2 de la aire 1 de la aire 2 de la aire 2 de la aire 2 de la aire Viro 2 3 de la aire 2 de la aire 1 de la aire 2 de la aire 2 de la aire 2 de la aire 3 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 de la aire Ok, David, cámelo Amén Amén Quiero que salude a alguien que no haya podido saludar 2 de la aire 1 de la aire ¿Qué? No hay muy amigos ¿Qué? No hay muy amigos Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel And it's been good Oramos, we will be good We're very happy that you're here